Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Y en esta oportunidad vamos a estar haciendo algo divertido, algo experimental. Y es trabajar con elementos que podemos llegar a tener en casa para generar texturas. Pero en esta vez, ¿cómo infieren estos elementos en la acuarela? Por ejemplo, sal gruesa, alcohol, detergente, entre otras cosas. Es una actividad muy divertida, muy lúdica, muy experimental e incluso lo pueden hacer con chicos. ¿Me acompañan? Voy a poner un poco de acuarela en este sector para empezar a poner el primer producto y ver su reacción. Voy a usar sal gruesa y lo voy a dejar secar. Vamos a hacer otro más. Y en este vamos a poner sal fina. Es muy importante dejar secar muy bien para luego retirar tanto la sal gruesa como la sal fina. A diferencia de los anteriores, que vamos a ver el efecto cuando seque, cuando colocamos alcohol, lo vemos en el momento. También con una herramienta en punta, pero que no lastime el papel, podemos hacer pequeñas rayitas y quedarán marcadas en la superficie y por la acuarela. Si colocamos crayón, o sea que no sea acuarelable ni nada por el estilo. Y luego ponemos acuarela, veremos que la acuarela repele el sector donde se ubica el crayón. También podemos hacer efectos simplemente poniendo gotas de agua. Eso va a hacer que el pigmento se concentre diferente en la superficie donde estamos ahogando. Cuando colocamos detergente, también producimos una reacción química con el pigmento y el agua. Por eso se generan estas texturas. Por último, voy a colocar esta bolsita film sobre la acuarela húmeda y esperar a ver el resultado que queda cuando seque bien. Bueno, espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan maravillado con las cosas que podemos lograr con estos elementos. Es increíble. Y si tienen ganas, además, compartirlos con los más chiquitos. Bueno, y les recuerdo suscribirse a mi canal, desde luego, darle me gusta. Si tienen ganas también seguirme en mis redes sociales, en Instagram, como Lori Artista. Así que, bueno, los espero en el próximo video.